Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otra edición de Bits & Bots, un espacio aquí en Imaging Café donde intentamos reflexionar de manera crítica sobre diferentes aspectos en torno a la tecnología. Hemos hablado de diferentes temas, desde arte, transhumanismo, filosofía, y hoy nos acompaña Bani Brussadin, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bani, para quienes no lo conocéis ya, él es comisario, investigador, docente, es muchas cosas, al final como todas en este mundo, por suerte nos podemos hacer varias cosas, y también fue fundador del Festival de Influencers en el CECB. Un festival que no va de influencers. Exacto, no va de influencers, es un festival que trata precisamente sobre esto, sobre visiones críticas de la tecnología, que estuvo durante más de 15 años haciéndose. Ahora estamos en un pause, como piden las condiciones. Y bueno, ante todo, muchas gracias por venir, ante esta semana complicada un poco que tenemos, y gracias a los que habéis venido presencialmente a compartir con nosotras. Y bueno, esta primera edición, siempre tengo como que leerme un poco el título, sobre todo por el subtítulo, ¿vale? En esta edición vamos a hablar del holograma Kardashian, que podéis decir, bueno, es un nombre un poco llamativo, ahora veremos por qué, y Sueños y pesadillas en un planeta interconectado. Voy solamente a hacer una pequeña introducción sobre qué quiere decir lo del holograma Kardashian, luego ya voy a dar paso a que Bani nos explique un poco más de su expertise sobre lo que queremos hablar, pero simplemente para poner un poco en contexto la idea del holograma Kardashian viene porque, no sé si conocéis el caso en que Kanye West le regaló por el cumpleaños a Kim Kardashian un holograma de su padre muerto, felicitándole el cumpleaños. Entonces, dentro de este contexto es que hemos decidido desarrollar este encuentro en el que hablaremos de diferentes cosas. Y ahora ya voy a dar paso a Bani. Bani, ¿a qué nos lleva? ¿Qué temas podemos extraer de un holograma, de una persona codificada? ¿Qué podemos sacar? Bueno, este holograma va a ser el fetiche de esta noche. Perfecto. Va a ser nuestro fetiche y lo vamos a usar como un tótem, básicamente, para hablar de muchas cosas. Un holograma. Un holograma, en realidad, suena muy a ciencia ficción, a tecnología punta, muy compleja, pero, en realidad, no es, a nivel tecnológico, un objeto tan, tan complicado. Básicamente, un holograma es el resultado de un procesamiento de muchas horas de vídeo, básicamente. Y luego, con una proyección que da la sensación de tridimensionalidad. Perdón por romper un poco la intriga del mito del holograma, que, en realidad, es un tema técnico. He ido a buscarme, también, cuánto les puede haber costado a Kenny West, a regalar un holograma a alguien. A lo mejor doy ideas, ¿no? Pues, no hay, o sea, cifras concretas no las hay, pero está en el orden de las, una decena o un par de decenas de miles de dólares. Sí, también depende del tamaño, ¿no? Porque, claro, yo, el de Kim era el tamaño real, yo creo, pero luego hay como, puedes hacer versión Futurama. Claro, el tamaño es una cuestión de resolución. Y luego, seguramente, la duración. O sea, ¿para cuánto da un holograma? Porque, si te hace, habla unos 30, 40 segundos, igual, la cantidad de datos que le tienes que meter, datos en términos de horas de vídeo, para generar este holograma, igual es menos. Si tiene que ser un más largo, que se ponga a bailar, o a cantar, o decir algo, a lo mejor sí es más caro. Bueno, os pasaré el dato de la empresa que lo hizo. Parece que le estoy haciendo publicidad. No, este holograma va a ser nuestro fetiche. Por muchas razones, porque, en realidad, es un fetiche casi en sentido literal. Yo no soy antropólogo. Soy muchas cosas, pero tampoco soy muchas cosas, ¿no? No soy antropólogo, no soy filósofo. Pero me gusta observar estas cuestiones. Y observarla para luego, posiblemente, llegar a hacer algo, ¿no? Hacer un festival es una manera de hacer algo. Dar clase es una manera de hacer algo. Tutorizar el proyecto. Eso es bonito. Observar nunca se queda. No tiene sentido. Observar el mundo, un mundo tan interesante como el que estamos viviendo, sin luego hacer algo. Entonces, ese será nuestro fetiche, casi antropológico. Habla de muerte, de una persona que falleció. Falleció, además, hace muchos años, ¿no? Y, de repente, se vuelve a materializar. De alguna manera, es una materialización muy, muy inmaterial. Pero, por decirlo de alguna manera, es un engaño a nuestro sentido, ¿no? Parece como que esta persona está aquí entre nosotros otra vez. Claro, aquí la muerte, ¿no? La pérdida es el tema clave, ¿no? Los antropólogos han trabajado un montón sobre la muerte. El sentido de la muerte en diferentes culturas, en diferentes épocas. A mí me llama la atención, sin ser antropólogo, sin ser un experto de esta cuestión, me llama mucho la atención que alguien haya querido regalar un trozo de memoria a otra persona. Y este trozo de memoria ha sido como una especie de plug-in, de ampliación, de extensión de una memoria que seguramente la persona Kim Kardashian, en este caso, tenía en su mente. Y, si os fijáis, la memoria ya es una imagen. Lo que pasa es que es una imagen mental. Es el término, ¿no? En ciencia cognitiva la memoria es una imagen mental. Porque nuestras neuronas funcionan también por imágenes. Así, a grosso modo. Esa ha sido una operación interesante. Ha sido extraer un trozo de memoria, o mejor dicho, extraerla no de la cabeza de la persona, en este caso, Kim Kardashian, sino extraerla de una especie de memoria difusa y una memoria, además, mediada tecnológicamente. Básicamente, los vídeos caseros, otros vídeos de esta persona. Entonces, el holograma ha sido procesar todos estos vídeos, utilizar la inteligencia artificial, sistema, entre comillas, inteligencia artificial, para llenar las brechas entre un fotograma y otro, o para generar nuevos movimientos a partir de patrones de movimiento y de movimiento de la cara de esta persona. Y ha sido una operación de extender la memoria y, por tanto, intentar cancelar la pérdida, que es el fallecimiento de un padre. Sí, perdona si me permites decir una cosa. Aquí estabas hablando de lo de externalizar la memoria. También hay como esta visión de que la tecnología siempre se ha desarrollado, la técnica, de hecho, para externalizar la memoria humana, para poder llevar la práctica que sabes. Pero, claro, esto es un caso extremo. Esto es ya, literalmente, trasladar la imagen. La tecnología esta de deepfake o replicación a través de pequeñas cosas de inteligencia artificial que era donde estabas entrando, te permite como... ¿Qué pasa? Yo no sé si es tan extrema como parece. Es obvio que tú, de repente, ves delante de tus ojos una persona que ya no está y que incluso ya no te acordabas bien cómo era, cómo hablaba. Pero, en el fondo, todos hemos abierto un álbum de fotos de nuestros abuelos, padres, amigos que ya no están. No es una cosa tan extraña. Quería mencionar otro caso parecido. En realidad no es parecido, es parecido en mi cabeza, pero el caso de este profesor de la Universidad de Concordia, de Montra, la Universidad Pública de Montra, en Canadá, uno de sus alumnos, es un profesor de Historia del Arte, si no recuerdo mal, del Departamento de Arte. Estaba dando clases online, sesiones de vídeo, como seminarios de vídeo. Y uno de sus alumnos le escribe un e-mail, no sé para preguntarle qué, y le llega un contestador automático con un mensaje de in memoriam, porque esta persona se había muerto, no sé si dos o tres años antes. Simplemente sus clases estaban grabadas, estaban en este archivo, y Concordia, además es el nombre E-Concordia, suena muy bien, o sonaba muy bien, a mí me suena fatal. Lo del I está un poco pasado, sí, lo del I ya es... Entonces, la universidad seguía utilizando esta cápsula, bueno, estas clases de este profesor, y este profesor ya estaba muerto. A ver, aquí se abre toda una serie de otras cuestiones, pero hay una básica, que de hecho el mismo estudiante dijo, hay un hilo de tweets de este estudiante, pero claro, este estudiante flipó, mirad lo que me acaba de pasar, abro hilo, y él mismo en este hilo dice, no me parece tan extraño ver o recibir clase de una persona muerta. En el fondo lo hacemos todo el rato, leyendo un libro de persona muerta, o viendo películas de gente que ya no está, hecha por personas que no están, o incluso representando personas que ya no están. Esta idea de lo virtual no es tan extraña, la tenemos muy adentro, y en el fondo, vuelvo, la memoria es una imagen mental, no nos debería extrañar demasiado. La cosa que sí llama un poco la atención es cómo esta memoria se externaliza y se estira mucho. Se estira mucho, se estira tanto a nivel de tiempos y de espacio. De repente, un cuerpo que no existe, o una persona, una identidad, o una inteligencia que no existe, vuelve a existir. La muerte también es un corte, y a partir de ahí funciona la memoria, o la distancia también es un corte, alguien se muda a otro continente, pues ahí la memoria entra en juego. Entonces, tú aceptas que la relación espaciotemporal con esta persona ya no se da como se daba antes, entonces tiras de memoria. Puede ser tu memoria, puede ser tu memoria digital, etc. Volver a crear a esta persona significa estirar. Esta persona no se ha ido del todo, está aquí. Y seguramente habréis visto la película Her. Ah, sí. Y también había un capítulo, justo del mismo año, 2013, un capítulo de Black Mirror, no sé si era la primera o la segunda temporada, no recuerdo. Un capítulo que se llama I'll Be Right Back, vuelvo enseguida, en el cual, en una pareja, el hombre sale un momento, tiene un accidente de coche y se muere. Y luego, por unas... Se replica, ¿no? Se puede hacer spoiler, ¿no? Yo creo que ya... 2013, ¿no? Si no lo habéis visto, pues os merecéis el nuevo spoiler. Entonces, básicamente se vuelve a recrear esta persona a partir de su huella digital, ¿no? Todos los rastros que ha dejado permiten volver a crear una especie de simulacro, que primero es un simulacro digital, igual que en la película Her, es una identidad digital. Ah, sí, ya me acuerdo, que luego le crea... Vale, 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 sí, yo lo vi este. Esto, en relación a este tema, yo estuve, bueno, vi un... Estuve escuchando un podcast que me recomendó un amigo en el que hablaban sobre transhumanismo, ¿no? Y todo ese tema de la inmortalidad y de volcarte, volcar tu memoria en un software, ¿no? Y de convertirnos en software, que básicamente es esto. Y tiene relación con lo del holograma y sobre todo con este capítulo de Black Mirror. Es, bueno, es como la obsesión de muchos de los pensadores, de ciertos de los pensadores transhumanistas, sobre todo centrales en la zona de Silicon Valley. Y había uno de los fundadores de Singularity University, que ya podéis, si os interesa, podéis buscar sobre este espacio, que creo que ya no existe, en el que esta persona daba una charla y sacaba un pen de 128 gigabytes y decía que todo el cerebro humano puede volcarse en 3 gigabytes de memoria. Entonces sacaba su pen de 128 gigabytes y decía, imaginaros cuántos humanos puedo guardar aquí, ¿no? O sea, todo eso es un poco como, claro. Entonces, la persona esta con la que hablaba es un pensador, es un filósofo, y comentaba como que no somos datos, ¿no? No somos los datos que recogemos, como tú estabas comentando, los datos que puedes grabar, ¿no? O sea, también somos nuestro cuerpo, no somos software. O sea, nosotros somos en relación... Somos varias cosas. Somos también datos, eso está claro. En el fondo, ahora se usa, en ciertos ámbitos filosóficos, se usa un término que es extremidad, en lugar de intimidad, como algo privado, justamente íntimo, íntimo lógicamente quiere decir lo más interior, lo más interno que tú tengas. La extremidad es una especie de mezcla, una intimidad que ya se convierte en exterioridad, en datos externos. Y en el fondo no es una cosa tan loca. ¿Cuántas veces hemos pensado, voy a volver a mirar esos posts de cuando tenía 15 años, 20 años, 30 años, según vuestra edad? Esa es una capa de nuestra identidad. Es verdad, sin llegar al extremo del señor este, de la singularidad, porque las cosas no son tan simples, pero es verdad que hay una parte de nuestra identidad que está en esa caja negra. Y, de hecho, ni siquiera controlamos del todo, porque sí es verdad, podríamos ir a buscar nuestros posts de hace 5 o 10 años. Facebook, los pocos que todavía estamos en Facebook y cada vez con menos ganas y menos interés. Facebook desesperadamente te dice, hey, mira un recordatorio, esa es tu memoria de hace 10 años. Estamos ahí, eso es verdad. Sabe más Facebook de nosotros que nosotros mismos. Ahora sin entrar en cuestiones que pueden derivar fácilmente en la paranoia. ¿Cuánto sabe Google de nosotros? Tiene ahí todas nuestras búsquedas desde hace al menos 10 años o incluso más. Si usáis Google, no lo hagáis. Hay alternativas. Es interesante. Y más allá del tema paranoico, pero es verdad que somos nosotros, porque nosotros estábamos buscando en ese momento. Nosotros hemos encontrado ese resultado, hemos abierto esa página web. Entonces, no podemos decir que no somos eso. Y eso incluso puede ser fascinante de alguna manera. Y se entiende perfectamente que a partir de esto, de esta cosa que algunos llaman la huella digital, yo llamaría más bien como un cuerpo digital, un cuerpo hecho de retales, de rastros, de trazas, de algo, es verdad que se pueden reconstruir partes, partes que sí forman parte de nosotros. O sea, que yo me he criado con la literatura cyberpunk. Esa literatura que unos señores de hace 30 años, 35 años. Gran fan de Asimov también. Bueno, es que nos contaban historias en las cuales esto ya estaba ocurriendo. Entonces, para mí esto, yo como lo daba por sentado, ahora se está materializando de una manera muy acelerada, pero no me sorprende. Otra cosa es luego qué hacemos con esto o quién se aprovecha de esto y cómo cambia nuestra capacidad también de recordar. Pero la idea es tratar de no ser conservadores. Sobre todo cuando uno alcanza cierta edad, y no vamos a entrar en detalle aquí, uno se convierte más en conservador. Dice, oye, qué bonito recordar. Y igual hay que resistirse también a esta parte conservadora que inevitablemente tenemos. Es interesante saber que existen muchas memorias nuestras. Pero también es interesante saber por qué nos apetece ver este holograma Kardashian o el holograma en general. ¿Por qué nos gusta estirar la memoria? ¿Y por qué nos gusta aceptar que la estenalizamos y hacer algo con ello? ¿Y de qué manera esto altera nuestro sentido del tiempo? Como que nunca vamos a envejecer. Igual envejecer tampoco es una cosa. Es como entrar en otra dimensión, en otra temporalidad. En cambio, sin ser conservador, y quiero destacar esto, pero es cierto que todo lo que está basado solo en esta capa de nuestras identidades tiende a homogeneizar temporalidades. Porque al menos de momento, el proceso de registrar esa huella digital o este cuerpo digital y convertirla en una memoria, en un holograma o en un futuro, quien sabe qué, tiende a leer cierto tipo de datos de cierta manera. Y esto es igual para todos. Entonces, venga hologramas, pero que entonces sea holograma para el pueblo, que cada uno decida cómo hacerlo. A lo mejor hago un holograma, no de mi padre muerto, sino de mi fantasía, de un sueño que tuve anoche, que me moló y quiero verlo. ¿Por qué no? Un holograma de una mani, no. No, no estoy muy bien como la tanda. Bueno, perdón. Estaba en modo... Igual te lo pasaste bien. Está en modo lluvia de ideas, pero bueno. Sí, bueno, sí. Sí, sí, o sea, es... Ahora estaba pensando en esto que decías, que hay diferentes capas de memoria, el problema, yo creo que, o al menos es una cosa que yo considero como problemática, tal vez, o... O bueno, que al final es súper recurrente que lo que estamos diciendo es cómo se utiliza. Es, vale, esto se puede hacer, pero cómo se utiliza, ¿no? O vale, ahora está bien externalizar la memoria, está bien que haya diferentes capas, pero ¿cuánto influye esta capacidad de reproducir o reproducirnos en un pasado presente cada vez más difuso, ¿no? ¿Cómo reproducirnos si estamos mediados por una tecnología que al final hace que nos repliquemos unos a los otros, ¿no? Entonces, estamos como... A la vez que utilizamos los mismos sistemas para recordarnos, que son sistemas, por ejemplo, redes sociales, fotografías, tipos de fotografía, estamos reproduciéndonos unos a otros y al final creando una identidad muy homogénea, ¿no? Estamos... Claro. Y nos estamos homogeneizando a través de la tecnología. Claro. Por eso lo de la idea de hacer el holograma para el pueblo, cada uno el suyo, ¿no? Entonces, sí. No, claro, porque... No, exactamente esto. Porque en el fondo yo creo que deberíamos ser un poco más atentos. No es solamente estamos... Nuestra memoria o nuestros cuerpos, nuestras vidas, están mediadas tecnológicamente. está mediadas por cierta tecnología, que está diseñada por cierta persona con en mente ciertos criterios y con ciertos objetivos. Y no es cuestión de volverse paranoica, me vigilan, ¿no? Sí, te vigilan también, pero no es así de sencillo. Está bien saber qué tipo de datos, de dónde vienen y por qué estoy usando esto. La cosa interesante del holograma Kardashian es que justamente no sacaron datos de las redes sociales. Este señor se murió en el 2003. No tenía Instagram. No existía Instagram. No existía YouTube en el 2003. Sacaron datos, mejor dicho, sacaron datos analógicos de grabaciones de películas caseras. Es interesante. Es interesante cuando tú le das a un sistema automático, lo llamamos inteligencia artificial, materiales de otras épocas, por ejemplo. No sabemos exactamente qué resultado puede dar. Y además, una inteligencia artificial aplicada a imagen, a la imagen en movimiento, estamos en una fase bastante inicial, todavía, paradójicamente, pero se podría configurar de alguna manera. A mí del holograma Kardashian lo que me llama la atención, más allá de que empatizo mucho con Kim Kardashian, y esto es mucho decir, pero, y también con Kanye West, así de su manera, no soy para nada fan de esta gente, pero creo que se acaban de divorciar o algo así. yo también, pero parece que fue el mismo día del Capitolio, entonces, como Estados Unidos, imagínate, ¿sabes? O sea, lo del Capitolio y se separan. Eso era un filón interesante. Es que eso fue lo que me interesó, de que se habían separado el mismo día del Capitolio y ya había memes, yo me enteré por memes. Guau, quiero hablar de memes. Sí, yo me he, sí, puedo hablar de todo de memes. Vale, vale, vale. No, pero lo que estaba diciendo es que lo que me llama la atención de este holograma Kardashian es que es muy literal. Si a mí me dan la posibilidad de crear un holograma con algo de mi memoria, y no sé si lo quiero tan literal, primero, porque lo primero que pensaría es el bajón cuando se apaga el holograma. Hostia, me han dado un caramelo muy sabroso, ya no me lo están quitando y además ha costado 20.000 dólares. No, pero ¿por qué hacerlo tan literal? ¿Por qué no hacer otro tipo de memoria? En ese sentido, toda la experimentación, una parte de la experimentación también artística, artística y científica, sobre la realidad aumentada, por ejemplo, es mucho más diversa, es mucho más interesante. Tú aquí sabes... A mí me encanta la realidad aumentada, estoy empezando a meterme, no sé hacer cosas en 3D, sino así como, no sé muy buena haciendo cosas 3D, si no me encantaría, pero la realidad aumentada es... Es interesante. Pero no olvidemos, también por ejemplo, una cosa que me gusta marcar mucho es que el teatro es la mejor realidad aumentada, también. Ok, ok. Pero ya, sí, sí, no quiero volver a... No quiero ser conservadora. No, nuestra parte conservadora, hay que guardar la parte conservadora, siempre viene bien, pero también abrirla a otras cosas. No, la realidad aumentada puede ser interesante. Es interesante el tipo de interfaz que necesitamos, el tipo de cacharro que tenemos que llevar, es un tipo de mediación que en realidad es un corset muy apretado todavía, y es muy engorroso. Tampoco quiero pasarme del otro lado y ser demasiado tecno-optimista cuando nos implantarán algo en la retina o directamente en la... Si nos implantaran algo al final estarían pasándonos como anuncios, ¿sabes? Además. Sí, y también hay un capítulo en Black Mirror sobre esto. Sí, entre otras cosas. No, pero interesante es que en algunos proyectos de realidad aumentada juegan justamente con esa falta de literalidad. La realidad aumentada la puedes hacer justamente para insertar un anuncio. En este entorno pues de repente te llega un anuncio o te llega un dato de Google Maps o Street View o lo que tú quieras o una noticia. ¿Vale? O simplemente aumentar, ¿no? Puedo saber las características de este objeto que tengo aquí y que mis ojos no ven pero a través de esta realidad aumentada me saltan los datos. Yo creo que esto es muy literal y carece de imaginación y carece de visión de qué podemos hacer con esta especie de plugins de nuestra cabeza, ¿no? Y creo que es mucho más interesante ver la realidad aumentada o un holograma como una especie de droga, ¿no? Porque las drogas son tecnología, sobre todo las drogas sintéticas, pero aquí no me interesa hacer una distinción entre sintético y natural. Pero las drogas en el fondo son tecnologías que amplían o amplifican ciertos procesos químicos dentro de nuestro organismo. Entonces, pensar la realidad aumentada como esto me parece muy sugerente. Entonces, ¿por qué no nos inspiramos en las drogas? Suena así provocador, guay, pero lo digo en serio. Es un plugin interesante. Entonces, a mí me parece interesante, muy poco interesante del holograma Kardashian, su literalidad y mucho más interesante aquellos experimentos de realidad aumentada en los cuales tú entras, por ejemplo, y no reconoces el entorno y ni siquiera la resolución es tan buena de este entorno. Tienes que esforzarte por entender qué otra capa de tu capacidad de imaginación estás visualizando y con la cual estás interactuando en ese momento. Sí, claro, yo también hay una cosa que comento varias veces cuando estamos aquí que también se puede relacionar con la inteligencia artificial o al final el uso de la tecnología como lo que tú estás comentando que es esta insistencia en reproducir la realidad literalmente como es, precisamente eso. Entonces, cuando yo creo que, bueno, en el nivel visual, en el nivel imagen que es lo que estamos tratando ahora mismo, para empezar no va a dar nunca la impresión porque también por eso existe el, ¿cómo se llama? El uncanny valley effect. El valle inquietante. que también habíamos comentado alguna vez en Beats and Bots que es el efecto en el que ¿por qué un robot o un personaje 3D nunca se parece? Siempre reconocemos que no es humano por mucho que se parezca mucho nos da como sensación rara pues con la realidad lo mismo y el tema de inteligencia artificial que por el intento de replicar la mente humana lo que hacemos es volvernos más tontos ¿no? Porque, o simplificar ¿no? Porque simplificamos el pensamiento entonces nos afecta al revés y no que nos hacemos más tontos sino que simplificamos tanto que no, es que para mí siempre como he considerado que es imposible reproducirlo todo completamente entonces si intentamos reducirlo y datificarlo estamos como obviando un montón de cosas que envuelven esa Bueno, claro, este es un aspecto ya estructural de la mayoría de sistemas de inteligencia artificial al menos de los digamos de los más simples porque la inteligencia artificial en realidad suena como algo muy futurista pero es básicamente un sistema estadístico de reducción del margen de error a través del procesamiento de muchos datos a partir de los datos que ya tenemos es decir la inteligencia artificial no inventa no crea nada de la nada esto espero que no haya ningún experto de inteligencia artificial porque no es exactamente correcto pero por partes la inteligencia artificial como sistema de procesamiento de datos y de reconocimiento de patrones y en un determinado momento de reproducción de patrones y cuando digo patrones digo una imagen reconocimiento del patrón de un vaso transparente de cristal con un líquido de... como tu sudadera ah, sí, perfecto mira es muy YOLO sí, estoy YOLO total YOLO es un sistema de inteligencia artificial bastante utilizado que quiere decir you only look once no you only live once ah, ok eso iba no es del you only live once es you only look once y como bueno se muestra como en su camiseta o en su imagen en el que identifica lo que es claro ¿cómo se identifican partes de un cuerpo por ejemplo? o como se identifica una cara o como se identifican otras cosas bueno a partir de enseñarle a reconocerlo evidentemente y como le enseña a reconocer un pezón o tengo un estómago o un codo le enseña un montón de codos un montón de caras un montón de vasos de agua hasta el punto que hay un patrón y a partir de este patrón pues si tiene un sistema un poco más pues evolucionado puedes decirle búscame un vaso de agua o búscame una cara o directamente crea esa cara o crea una cara estándar según los parámetros que te he dicho entonces esto primero no es ni inteligente ni creativo es todo lo contrario es un modelo estadístico con el objetivo de reducir el margen de error esto es muy probable que sea un vaso de agua o que esto sea una cara de un hombre caucásico de cierta edad más o menos vale entonces es un sistema que no crea sino que interpreta a partir del pasado de lo que ya sabemos por eso los sistemas básicos de inteligencia artificial suelen ser conservadores en el sentido de que si tú le metes un montón de datos por ejemplo racistas que tienen un sesgo racista y cuando digo racista es por decir algo que es muy llamativo y nos importa mucho pero hay muchísimos tipos de sesgo le enseño por ejemplo solamente manzanas verdes y rojas y sale una manzana amarillenta y no la reconoce como tal eso es un ejemplo tonto muy tonto automáticamente en base a los datos que le podemos proporcionar los resultados serán conservadores porque se basan en datos existentes es el grave error de la inteligencia artificial o modelos interpretativos o machine learning aplicado por ejemplo a datos policiales se basan en datos ya del pasado hay un barrio conflictivo los modelos automáticos de reconocimiento del grado de peligro dentro de una ciudad tenderán a identificar un barrio como conflictivo porque lo ha sido hasta ahora y entonces si el barrio ha sido definido como conflictivo porque los administradores o policías encargados de redactar estos informes entonces de rellenar los datos tenían un problema con este barrio porque no lo entendían porque era un barrio pobre porque hablaban otros idiomas o porque tenían otras costumbres etcétera pues automáticamente fortaleceremos ese mismo sesgo a través de ese sistema estadístico es un problema que no estoy detectando yo evidentemente es un problema clásico de la inteligencia artificial lo que pasa que en el momento en que todo esto se convierte en una herramienta de administración de nuestras vidas individuales y colectivas y de nuestros cuerpos individuales y colectivos entonces aquí empezamos a tocar con mano que eso es un problema no de ingeniería o de matemática sino un problema político social de alguna manera Sí, a eso me refería un poco antes bueno, lo has dicho mucho mejor creo que pretendía decir antes que esto que a la vez que bueno, cuando nos reproducimos constantemente a través de unos mismos cánones o ejemplos de imagen pues al final lo que estamos haciendo es esto es ser gobernados por estos algoritmos que al final detrás tiene Lo que pasa es que hablar de esta manera significa darle mucho peso a la tecnología y es comprensible porque estamos rodeados de un montón de dispositivos e infraestructura que uno no vemos dos no sabemos cómo funcionan e incluso cuando lo aprendemos no podemos controlar entonces esta tendencia a hablar de la tecnología es muy comprensible porque efectivamente es una especie de otro que está ahí y que es difícil incluso identificar no sabemos qué forma tiene no sabemos de dónde viene en muchos casos y no me refiero a alta tecnología me refiero al feed de Instagram o cosas muy básicas o cómo funciona incluso cómo funciona el email o sea cómo funciona el móvil y sin embargo creo que este es el gran reto tenemos que empezar a saber qué tecnología están mediando nuestras relaciones y veremos que la situación es bastante más diversa y la cosa interesante es que permite también algún tipo de intervención de momento hay muchas brechas hay muchos cabos sueltos hay mucha soldadura que se están se están rompiendo hay costura que se están tensando ahora fuera de metáfora quería hablar de este caso no sé si tú lo recuerdas de este bot que desarrolló Microsoft y en algún momento creo que se llamaba Tai una mujer eso es interesante porque muchos bots tienen voz de mujer bueno es igual sí bueno eso sí eso sí eso también podemos hablar si quieres después de los memes me lo pongas punto en algún momento alguien dijo vamos a poner este bot en Twitter porque efectivamente Twitter es un gran entrenamiento en cuanto a patrones de conversación de uso de vocabulario etcétera que lo que pasó que el bot este Tai de Microsoft duró no sé si llegó a durar 24 horas en 24 horas se convirtió en un meme que escupía frases racistas homófobas misóginas y bueno fascistas todo lo peor era un bot es que ha aprendido de las redes sin embargo la historia no fue exactamente así es demasiado fácil hay mucho mito hay mucho mito yo creo que este y el otro que ha empezado a crear su propio idioma son los dos chatbots más populares eso abre otra cuestión otra vertiente tenemos que quedar otro día yo creo que hay que empezar a no simplemente conformarse con la idea de que hay una tecnología y esta tecnología ya está fuera de control mira el bot de Tai este de Microsoft que se ha vuelto racista porque las redes son racistas ok las redes son hay mucho racismo ahí fuera hay mucha frustración hay mucho mal uso del lenguaje falta de responsabilidad un montón de cuestiones muy serias pero concretamente ese bot no es que se ha vuelto racista solo no lo ha hecho él solo y ni siquiera es totalmente culpa de los programadores bueno la habéis lanzado en esta arena llena de bestias feroces y se ha convertido en una de ellas tampoco es exactamente eso es darle demasiado peso a la tecnología la tecnología tiene mucho peso en realidad en nuestra vida pero en este caso no ha sido exactamente así ha habido una intervención de unos seres humanos muy concretos que venían de un sitio concreto estoy hablando de un foro que a lo mejor alguien conoce ya lleva muchísimos años muy popular se llama 4chan 4chan que es como una versión más antigua más extraña más acelerada de foro coches por decirlo de alguna manera es mucho más por ahí quedaron para lo del capítulo ¿eh? por ahí quedaron para lo del capítulo bueno ya es que 4chan es una hora y otra es una historia complicada pero lo que quería decir quería decir es que no es que este bot Tai de Microsoft como es un sistema supuestamente inteligente que sin embargo se nutre se alimenta de las conversaciones de Twitter en este caso y por tanto se ha convertido en esto oh el peligro de la tecnología la tecnología no interpreta y lo traga todo y lo escupe tal y como lo ha aprendido en parte es así pero en este caso fue una especie de gran broma o de burla no lo sé o de acción una especie de extraño activismo de extrema derecha un chiste una gente en este foro se ha puesto de acuerdo se ha dado cuenta que porque también hay mucho friki de tecnología se ha dado cuenta que Microsoft había lanzado este proyecto en Twitter entonces han dicho vamos a gastarle una broma a Microsoft una broma bueno un sentido del humor un poco de lavabo del colegio o algo así entonces vamos a hablarle todos de repente de golpe y vamos a hablarle como nos gusta hablar cuando nadie nos escucha o cuando no tenemos nadie que nos calla y cuando soltamos nuestras burradas en algunos casos burradas en las cuales creemos porque somos unos fachas en otros en otros cosas así que decimos que somos unos machirulos ahí que soltamos la soltamos gorda y ya está pues así hackearon o secuestraron este bot es interesante más allá del fascismo es un problema muy real el fascismo en las redes el machismo el racismo es un problema muy concreto y muy real y creo que todos más o menos y todas estamos bastante al tanto de esto pero en este caso a mí me interesa ver que sí había una tecnología pero ha habido alguien que pues se ha arrimado el hombro y ha dicho vamos a organizarnos ¿no? es interesante a pesar de que esto era una facha pero se han organizado han tomado la rienda han hecho una pequeña acción y esa acción ha tenido una repercusión muy grande entonces esto se puede hacer entonces la tecnología no es ese monolito que está ahí flotando en el cielo y que nos observa en parte sí en algunos casos sí en otros no entonces ¿por qué no mirar un poco más en detalle y ver cuándo se abre esta brecha? Claro esta era como también la idea inicial bueno como hace años y tú que por ejemplo estuviste con los influencers 15 años ¿no? también había al principio como una unidad ¿no? internet era bueno como una idea de que a través de esta herramienta nos podemos organizar de una manera descentralizada o de alguna forma y ahora parece que sí que es verdad que la gente no se da cuenta de que eso sigue estando ahí y este ejemplo por ejemplo que acabas de comentar ya es de hace bastantes años y tiene un tema pues todo un componente de ultraderecha pero hace poco vimos otro ejemplo ¿no? con la gente que se organizó por Reddit para atacar a Wall Street y no sé si conocéis el caso de GameStop que fue bueno ¿tú tienes más detalles? ¿quieres contarlo tú? yo lo podría explicar un poco más pero bueno a ver yo no sé 100% yo lo voy a explicar un poco o sea lo que yo tengo entendido sin ser una experta es que sabes me da miedo hablar de la bolsa porque no tengo ni idea ¿sabes? de finanzas entonces un grupo de gente se organizó a través de Reddit para invertir bueno para hackear un poco la inversión las inversiones a corto plazo que suceden en la bolsa y a través de sus propias herramientas de juego que utilizan pues los fondos buitreno y gente que juega bastante a la bolsa a través de utilizar sus mismas herramientas pues fastidiarles el chiringuito de alguna manera pues como pretendía la gente esta de 4chan con el robot con el chatbot de Facebook y hacerles perder un montón de dinero jugando a su propio juego con este tema de las inversiones de corto plazo ¿no? y básicamente era esto GameStop el caso GameStop GameStop es una cadena de tiendas de videojuegos que ya si lo pensáis es un concepto bastante obsoleto ah claro sí porque hay estas empresas ¿no? que se mantienen en la bolsa como que no no bueno básicamente había una serie de grandes inversores que estaban apostando yo tampoco soy experto de bolsa pero estaban apostando sobre la caída del valor bursátil de las acciones de esta empresa y alguien dijo de una manera yo creo sutil que en el fondo estos grandes inversores son actúan a veces como haciendo una especie de barrido de la rama seca ¿no? oye esto ya no vale apostamos que se va a caer porque en el fondo no se sustenta su modelo de negocios bueno he defendido hasta noche he defendido a Kim Kardashian y ahora estoy defendiendo a la grande inversora grande no me pasa muy a menudo pero bueno es igual un día es un día exacto entonces la operación de estos pequeños inversores que eran también videojugadores bueno videojugadores es un término muy boomer gamer exacto aceptamos gamer vale la idea era nos están como decir nos están fastidiando nos están metiendo con nuestra cultura no estaban pensando en términos de modelo de negocio no te metas con un gamer exacto no te metas con este mundo esto para nosotros es importante la decisión coordinada de invertir en unas acciones que no tenían mucho valor es una decisión interesante porque ha sido coordinada desde abajo eso sí es súper interesante interesante porque ha sido coordinada gracias a herramientas o Reddit que está pensado para un poco fomentar un poco este tipo de acción pero también sobre ha sido coordinada a través de herramientas para invertir en bolsa pensada para que la gente a pie de calle pueda hacerlo pueda invertir sin recurrir a bancos o a otro tipo de intermediarios esta idea libertaria libertaria en el sentido norteamericano de que tú eres dueño de tu destino y por tanto tú puedes invertir en la bolsa no necesita un experto tú eres el experto en este caso esta herramienta ha sido utilizada para coordinar este tipo de acción tercer aspecto interesante ha sido una decisión a nivel económico totalmente irracional era gente que no disponía de grandes capitales para invertir y sobre todo a nivel de racionalidad económica quizás el título las acciones de GameStop igual no son el producto más jugoso en este momento en un momento de pandemia la gente no va a las tiendas las tiendas están todas cerradas esto de GameStop la combinación de estos tres factores es interesante es la irracionalidad a partir de comportamientos individuales y casi individualistas pero coordinados esto ha como descompaginado un poco la expectativa de lo que es por ejemplo activismo activismo online es un caso bastante controvertido sí a mí Ariara que decías justo lo del activismo las reacciones que hubo a raíz de esto me resultaron súper de guerrilla de comunicación o sea veías a los propios dueños o dirigentes de estas grandes compañías de inversiones diciendo públicamente en periódicos que se debía regular el mercado o sea iban en contra esto es lo que es bastante típico se regula cuando alguien está claro por lo demás no me lo regula claro entonces tienes como un grupo de gente al fin y al cabo tienes como un grupo de gente que se organiza por Reddit por algo que están molestos y llegan al punto de crear un efecto mediático y cuando estaba yo leyendo estas cosas me recuerdo como a a todas muchas acciones que se hicieron en su día sobre todo en el día de comunicación en que veías a la gente forzada bueno me acordaba de uno en concreto sobre la guerra de Irak hace un montón de años que tenían que decir que la guerra no se había acabado tuvieron que salir a decir que la guerra no se había acabado porque los Yes Men habían publicado creo que eran los Yes Men habían publicado un falso New York Times que lo habían distribuido en la calle a primera hora de la mañana cuando no había internet bueno sí que había pero no sí que había pero no se usaba tanto no había smartphones eso sí habían distribuido este falso New York Times a primera hora de la mañana en la boca del metro con toda la gente que se desplaza para ir a trabajar se desplazaba para ir a trabajar y claro la portada todo el ancho así de grande el titular se acabó la guerra además uno leía la guerra en Irak un tema bastante candente además uno leía el resto de artículos y había otra noticia interesante Estados Unidos reconocen el tema del cambio climático y van a bueno una serie de cambios y uno abría y dentro la noticia interior también había más noticias hicieron todo en un periódico claro es un tipo de guerrilla de la comunicación basada en el efecto multiplicador de los medios en este caso con un pequeño engaño de una suplantación de identidad si es verdad tiene mucha relación esta relación de GameStop a la vez lo que pasa es que estamos en un contexto mucho más complejo porque por ejemplo la aplicación que usaron ahora no estaba preparado pero no recuerdo el nombre de la aplicación que estaban usando Robinhood Robinhood se llamaba la aplicación Dios mío lo tiene todo pues resulta que esta aplicación no es una aplicación creada por unos hackers o por una serie de movimientos sociales interesados en una economía cooperativa no es una app unos entrepreneurs jóvenes si si pero está controlada y financiada por no sé que otra gran inversor una empresa muy grande de no sé si era venture capital en todo caso grandes inversores que evidentemente tienen mucho interés en que uno haya mucha gente que use esta app cada app ya lo sabéis todo lo que toca vuestro pequeño dispositivo es tóxico en el sentido de que estáis generando datos y esos datos son muy útiles para entender un montón de cosas sobre no necesariamente sobre vosotras mismas concretamente sino el conjunto de individuos en un determinado entorno eso es una información muy importante y es evidente que en este caso esta gran empresa de inversiones está financiando esta app por esta razón por tanto si hay mucha gente activa en esta app en Robinhood ya por defecto es interesante y luego esto sirve no solamente como datos a secas en general datos demográficos eso lo ha sido de menos lo interesante es para detectar nuevas tendencias antes de que estas pasen por el radar de los instrumentos financieros globales habituales que tienen los grandes inversores aquí tenemos una especie de radar con una granularidad con una resolución mucho más fina y permite quizás adelantar algunas decisiones algunos movimientos oye está pasando esto con GameStop no sabemos por qué nos parece totalmente absurdo económicamente es completamente irracional pero está pasando entonces igual pues me paso de subando porque puedo ganar dinero lo mismo ojo pasa con Amazon queremos entrar en el tema Amazon me da un poco de miedo bueno nos están escuchando ahí ah no ahí puede ser que no pero por ahí no el Amazon Alexa puedes decir lo que quieras Alexa corta el internet ahora puedes decir lo que quieras Marta también habló mucho de no no voy a decir nada era para ser un poco tonto pero nada del otro mundo pero Amazon tiene un funcionamiento parecido en ese sentido Amazon puede recabar datos muy jugosos sobre las interacciones de millones y millones de personas como podéis imaginar pero hay un aspecto interesante de los datos de Amazon los datos de Amazon no son solamente datos de usuarios sino son datos de vendedores Amazon es un marketplace es un mercado abierto tú si cumple con determinado requisito básico puedes vender tus cosas eso parece muy guay es el mercado la cara amable del mercado la mano invisible la famosa mano invisible de Adam Smith de un mercado libre en el cual tú tienes un buen producto te lanzas al mercado y encontrarás tus compradores y te premiarán esta utopía es una verdadera utopía nunca ha existido esto del mercado libre jamás en la historia de la civilización humana never ever Amazon vende un poco esta idea gracias a una infraestructura global ubicua extremadamente eficaz que hemos construido a lo largo de ya casi dos décadas os prometemos un mercado libre si tenéis vuestro producto lo podéis vender muy generoso por parte de Amazon en el fondo lo es luego descubre que Amazon le cobra evidentemente a cada venta esto es lo básico esto es como la tasa de los impuestos pero eso es como casi lo de menos ¿por qué les interesa este tipo de datos de los vendedores a Amazon? porque entonces puede saber muy rápidamente cuál es la nueva tendencia oye que ahora está saliendo la tal zapatilla con la tal decoración o un nuevo aparatito tecnológico que ni siquiera sabíamos que existía pero de repente estamos detectando que en el tal país se está vendiendo mucho no sabemos cómo no sabemos por dónde está circulando esta información pero nosotros lo detectamos entonces ¿sabes qué? le decimos que a partir de ahora los impuestos para la venta de este tipo de tal suben de un X por ciento cuando no pueden hacer esto tienen otra opción contactar con algún productor le dicen oye hazme esto hazme el mismo producto y nosotros lo vendemos un dólar más barato que el otro echan del mercado a esa gente pues les ha servido como una especie de vivero ¿cuál es la nueva tendencia? y al momento que ven que esto tiene potencial pues los echan los echan pero sin echarles la famosa mano invisible del mercado dice no ahora tú ya no venderás porque lo vendo yo Amazon con mi sello garantizado por Amazon entrega en 24 horas Amazon Prime con descuento y si tú lo vendes a 9,99 y lo vendo a 9,98 y alguien empezará a comprar el mío en lugar del tú es interesante el fenómeno Robinhood GameStop tiene en parte este fenómeno Robinhood es una aplicación para detectar tendencias casi en tiempo en tiempo real entonces aquí es fácil decir guerrilla de la comunicación porque efectivamente hay una componente de este tipo gente que se ha autoorganizado eso es súper interesante y hay que buscarlo lo que pasa que el entorno en el cual se hace es un entorno increíblemente más complejo del entorno de hace tan solo 15 años de un falso New York Times tú has conseguido un dinero por cierto los Yesmen habían utilizado una beca para hacer un proyecto de arte se lo fundieron en copias del New York Times y solo con esto con unos vídeos y con unos vídeos que luego circularon en las redes y con una charla que fueron dando en la semana sucesiva se ha creado un mito un relato muy interesante que empodera a activistas además era un proyecto que no era solo de los Yesmen era de todo un tejido de movimientos sociales de Nueva York por tanto realmente fue un proyecto compartido y fue una cosa importante en ese contexto era relativamente más simple actuar de esta manera y lanzar el bombazo ahora es más complejo no es ni más fácil ni más difícil sino que el entorno es más complejo y puedes alcanzar muchísima más visibilidad porque todo el mundo ha hablado de GameStop en esos días también es cierto que las llamas son más altas pero se apagan también más temprano pero también siempre corre ese riesgo de ser instrumental de alguna manera ante el caso de los Yesmen el falso de los New York Times bueno les estáis haciendo publicidad al New York Times vale ok pero podemos pagar ese precio no es tan grave sí ahora estaba pensando si realmente es es más bueno sí es más complejo pero si realmente es más difícil o no porque ahora también antes comentábamos hemos dicho vamos a hablar de memes lo que decíamos de memes siempre ni que sea ni que sea un segundito claro los memes los memes han hecho mucho cambio o sea esas pequeñas imágenes tan no he dicho daño he dicho mucho cambio también podría haber sido daño han cambiado vidas sí y yo misma me confieso que me informo de muchas cosas como por memes o sea me entero de cosas por memes suéltalo sí yo de lo de GameStop yo creo que me enteré por un meme soy una consumidora compulsiva de memes si lo confieso creo que no estás sola no por eso es muy es un no ahora no vemos las noticias vemos memes o sea bueno no también vemos las noticias pero yo por ejemplo me entero algo por un meme y luego lo busco o sea busco para contrastar un poco el ah que ha pasado ¿sabes? y entonces ahí llegué a GameStop luego tengo un amigo de Nueva York que hizo un vídeo explicando lo que pasaba y ahí fue entendiendo lo más pero bueno son o sea tan complejo que es el sistema en el que nos movemos ahora que te doy la razón se ha coincido contigo en el que es eso pero como una imagen con un pequeño texto yo que sé una imagen de un perro cachas y el perro pequeñín esos son de mis favoritos el perro cachas y el perro pequeñín que compara una cosa y otra puede decir tanto y puede y como se ha utilizado también políticamente en muchas ocasiones y en muchos ámbitos para crear tendencias de pensamiento por no decir manipular bueno como todo todo puede si tiene la fuerza de la fuerza comunicativa de llegar a personas diversas etcétera es verdad que puede y no sé si manipular a veces un libro te manipula una película te manipula una película en un cine en una sala oscura Black Mirror ha manipulado mucho si es verdad si es verdad ha dado o sea ha generado paranoia a mí la manipulación no me preocupa porque es una cosa que ocurre siempre cuando tú suspendes la suspensión de la de tu suspension of disbelief en inglés ¿cómo se dice? suspension suspension of disbelief cuando tú bajas tus barreras y normalmente diría esto no me lo creo pero en este momento en concreto por ejemplo en una sala de cine me lo trago todo bueno es una cuestión de contexto y eso es muy importante porque bajas a tus defensas y aceptas eso es un tipo de manipulación pero a veces hay manipulaciones interesantes cuando escuchas a alguien que te cuenta una historia muy bonita o estás en un cine lees un libro o aprendes algo eso no me preocupa tanto la manipulación sino qué tipo de manipulación entonces los memes los memes son muchas cosas a la vez también y es verdad que muchos circulan de una manera viral pero no sé si es eso lo más interesante tú te has enterado del GameStop a través de un meme entonces ahí funciona como un medio de comunicación pero seguramente te ha llegado a cierto tipo de meme el meme del perro cachas no le llega a según quién y si te llega a lo mejor no lo entiendes además es muy común este meme ya es un resultado de muchas manipulaciones y también es un bien cultural común el perrito cachas perrito para algunos exacto eso es interesante el meme casi que funciona como una especie de hemos empezado hablando de fetiche el holograma Kardashian y aquí hablo de objeto mágico no sé por qué me estoy metiendo en este tema antropológico sincero pero sí sí es un objeto mágico es un objeto mágico en el sentido que te pide suspender toda cierta parte de tu capacidad crítica y adoptar otro tipo de capacidad crítica a través del humor a veces pero no siempre no es lo más importante en un meme también la extrañez o sea lo raro que puede ser un meme porque un perro cachas cachas ¿qué significa? ya ves que me río dice perro cachas ya me río ¿qué sentido tiene? igual incluso tiene un sentido pero ni siquiera es tan importante entonces es un objeto mágico en el sentido que uno te fuerza a pensar o a visualizar las cosas de una manera distinta y luego es objeto mágico porque como todos los objetos mágicos es una especie de catalizador de una comunidad el hecho que a ti te lleguen ciertos memes y no otros indica que tú formas parte de esa comunidad que comparte ese tipo de lenguaje y hay un sinfín de memes en clase yo hablo de memes a mis estudiantes de la UB y siempre me critican mucho porque dicen pero ¿cómo nos hablas de memes y no conoces el 90% de nuestros memes? bueno tenéis una idea una expectativa muy alta de vuestros profesores no soy tan listo ni tan conectado pero esto es normal claro a mí por ejemplo también uno de los memes hay como categorías de memes a mí me gustan mucho los memes de programadores eso ya sí que tiene como un círculo muy cerrado a veces no sé es como un trozo de código y dices a la gente ¿por qué te ríes? no sé pero si nos metemos en el tema memes es raro porque ¿qué es un meme? claro es fácil decir la imaginita con el chiste ya pero el meme son muchas cosas no sé si alguien recuerda este meme con Drake con las dos caras de Drake ah sí sí está para todo y el otro meme que son como cuatro o cinco imágenes con una imagen del cerebro y que este cerebro luego empieza a explotar y se convierte casi en el universo y del otro lado hay una frase que se vuelve cada vez más compleja y luego tan compleja que se pierde el sentido y de repente aparece Drake un meme dentro de otro meme esto ¿no lo habéis visto? no pero mola estos memes no son algunas partes como un chiste empiezan como un chiste y luego se convierten en objetos mágicos que se transforman y cumplen cumplen tareas raras algunos se deforman hay los memes metamemes Drake dentro del otro meme por ejemplo un caso típico muy bastante enorme hay memes surrealistas que no significan nada y mucho de la familia de la saga de los dos perritos como también Chad Virgin que están los dos el hombre así todo con una especie de cresta amarilla el de amarilla y el otro que es como más tímido eso se ha deformado se deforman los memes y hasta el punto que algunos se deforman incluso visualmente lo llaman los fried memes los memes ya fritos algunos lo llaman los new memes los memes ya después de la explosión atómica esos memes que no significan nada porque esta es la característica del objeto mágico si tú no formas parte de esa comunidad no entenderás nada entonces los que dicen que los memes son solamente estas cosas virales entonces vamos a montar un meme que le llegue a mucha gente viralmente típico las marcas vamos a hacer un meme para vender nuestro nuevo producto los partidos políticos taller de meme para nuestros movimientos sociales es patético es patético porque están utilizando un 10% de lo que es un meme y posiblemente el meme la parte interesante que a mí me resulta interesante es la parte que no se puede controlar y la parte que a lo mejor tú o yo no entendemos la parte que nos separa de otra gente que comparte otro tipo de memes y que cuando yo intento hacer el gracioso me dice ok boomer o sea porque te metes en una cosa donde no te llaman esa parte descontrolada de los memes interesante y hay que aceptar que es incontrolable y menos mal que existe eso y que no es todo datos 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 instagram perfiles capturas y cookies y venderte cosas si relacionamos esto con lo de gamestop es que al final vemos que sigue habiendo partes incontrolables en la tecnología es interesante mientras sigamos imaginando el internet como los lugares los grandes centros comerciales corporativos y globales y ubicuos como amazon netflix instagram facebook tendremos una visión como muy limitada es cierto que ocupan una parte muy considerable de nuestra atención de la infraestructura y entonces eso no se puede obviar pero es verdad que no es todo así la red hay callejones callejones oscuros hay vías laterales hay esquinas no lo sé yo creo que estamos en una fase en la cual estamos muy hartos de estos grandes centros comerciales incluso transgeneracionalmente gente de mi edad y gente de otra edad y ese es un momento interesante no sabemos muy bien como salir de estos centros comerciales porque todos nuestros amigos están ahí pero todos nuestros amigos que están ahí están hartos de estar ahí eso es verdad entonces vámonos o vamos a montar una fiesta donde normalmente no se podría no se podría hacer ahora sí que ya nos despedimos muchas gracias Dani ha sido muy agradable volveremos a vernos en este contexto y en otros y buenas tardes buenas noches y nada muchas gracias muchas gracias aplausos 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 a la a la a la a la a la CC por Antarctica Films Argentina